La portada Besoquer del 30 de junio de 18, Cristiano y Messi tienen una cita con los octavos de final del Mundial, los dos jugadores son protagonistas en la portada de este sábado. Llegó el momento que todos estábamos esperando. Hoy arranca la fase final de la Copa del Mundo con dos partidazos en octavos, Uruguay-Portugal y Francia-Argentina, Leo Messi y Cristiano Ronaldo atraen los focos. Llegó el día de la cabra. ¿Serán decisivos para el futuro de su selección en Rusia? Llegó el día de la cabra.